Alba Santa Ana se ha convertido en una estación preferida por los automovilistas para comprar combustible. Pues precisamente hoy le hemos bajado los precios, tenemos la Super a 4.39, regular a 4.10 y el diésel a 3.87. De hecho por eso decidimos bajarlos a partir de ahora para tratar de ofrecer mejores precios. La petición de los usuarios es que se le ofrezcan precios razonables. La realidad es que los precios del combustible deberían estar un poco más accesibles, más bajos, porque al subir el combustible sube toda la canasta básica. Y por eso Alba Santa Ana ofrece precios accesibles a los conductores, porque es consciente del costo de la vida. Además de combustible, usted puede encontrar otros productos. Servimos las 24 horas, hay un lubricentro, vendemos lubricantes, tienda de conveniencia que está por abrirse. Primeramente Dios, el primero de julio, que también va a estar abierta a las 24 horas, al igual que la gasolinera. Y tenemos el café Guazapa, que ofrece café gourmet. Aquí en la gasolinera hay café gratis todos los días para todos los clientes que vengan. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.